Mucho ojo a lo que se ve en encima, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciará nuevas medidas en la ley sobre criptomonedas. Lo van a anunciar ahora, seguramente mientras estés viendo este vídeo, lo estén haciendo. Me hubiera gustado lanzar el vídeo un poco más tarde, pero es imposible. Entonces, voy a estar atento para cualquier cosa, bueno, pues intentar actualizarlo y que mañana comentaremos a ver qué esta nueva ley y cómo afecta también al precio. Como estamos viendo también, CZ vuelve a machacar Bitcoin, ya lo hizo en su día con FTX. Yo soy más listo que nadie, hundió el mercado. Hoy está el mercado, no es que se esté hundiendo ni mucho menos, está haciendo una corrección provocada por esas noticias que no son muy halagüeñas. Vamos a ver cómo se juntan con las del Departamento de Justicia, porque bueno, se pueden venir momentos muy buenos que estamos deseando que lleguen con un retroceso decente de todo, de Bitcoin. Fijaros lo que está desrotacionando Bitcoin y hay gente que me habéis preguntado, oye, ¿y si Bitcoin retrocede? ¿Por qué sube tanto su dominancia? ¿Qué está pasando? Bueno, pues ahora lo vamos a ver, lo vamos a explicar. Pero, pero, tengo algo muy bueno que anuncié ayer, como he dicho esta mañana, tenemos de momento, no sé si va a haber una segunda, no lo sé, no lo sé. Algo me han dicho por ahí un pajarito, pero, de momento tenemos el sorteo de una beca, una beca para poder tener esa formación de no charge que mucha gente quiere. ¿Qué es eso de no charge? Pues no charge es esto, esto. ¿Qué tenemos aquí? A ver si, a ver si soy capaz de enseñarlo. Por aquí, por ahí, por ahí, aquí. Aquí, ¿veis? Esto, ¿vale? Las herramientas de todo el análisis on-chain que podamos querer y soñar facilísimas todas en español. Bueno, pues poder tener el acceso a todo esto, ¿vale? Que es, o sea, es la pera limonera, a poder gestionar la estrategia que puedas llevar en cuanto a compras y ventas a lo largo del mercado alcista y a lo largo del mercado bajista. O sea, todo esto lo vas a tener gratis. Hay una beca disponible, ¿vale? ¿Por qué? Pues mira, muy sencillo, porque hay gente que es muy generosa. Hay alumnos de la escuela que han hecho esta formación y les ha tocado una formación más. Pues han dicho, oye, mejor lo sorteamos y que alguien, que alguien que, bueno, pues lo pueda necesitar, le pueda venir bien, pues lo aproveche. Y así lo vamos a hacer. Es decir, ¿qué hay que hacer para optar a esta beca y tener todas estas herramientas y poder hacer la formación con no charge? Que es, que es la polla. O sea, las cosas como son, es así. Pues muy sencillo, cogeis en este vídeo y tenéis que poner, gracias señor Pons, quiero esa beca. Repito, gracias señor Pons, quiero esa beca. El señor Pons es nuestro querido Castayufu, que está ahí en Discord, que es un crack, tiene su restaurante Menorca. Bueno, pues en temporada alta, quien quiera ir va a ser muy bienvenido y si además es de parte de los CryptoSarc seguro que tendréis mucho de que hablar y mucho que compartir. Así que, oye, por lo menos un agradecimiento a él, que ha sido muy generoso a la hora de hacerlo. Podría haberlo hecho de otra manera y ha decidido hacerlo así. Creo que es bueno, así que mira, aquí tenéis una opción. Ya sabéis, gracias señor Pons, quiero esa beca. Son las palabras mágicas que hay que poner para que quien las ponga entre en ese sorteo que realizaremos mañana para no alargarlo más. Y bueno, pues que podáis disfrutar de, bueno, pues esta bestialidad. Luego tendréis que darme el correo electrónico y el nombre y apellidos y demás para pasarlo a los chicos de Neuchats, que se pongan en contacto con vosotros y os enchufen esa beca que hay ahí preparada esperando a alguien. Las herramientas que tiene son brutales, combinadas con el análisis técnico, es lo mejor que hay. En mi opinión no existe nada mejor. Y si alguien cree que existe algo mejor, me gustaría que me lo demostrase porque sería brutal. Creo que hemos descubierto en estas herramientas, Made in Spain, Made in Andorraín, hay una mezcla ahí, Andorrana, Ando Spain, ¿vale? Súper genial y bueno, me parece que es tremendo lo que están haciendo. Lo que seguirán evolucionando, así que creo que lo mejor que podemos hacer que es disfrutar de lo que tienen. Bien, dicho esto, la vida no se arregla solo a base de esfuerzos. Estamos acostumbrados a que nos digan siempre, porque hay que luchar, hay que pelear, esto es muy duro y el ganar el dinero es muy complicado y todo es muy difícil. Y además, el que tiene mucho dinero seguro que ha hecho algo malo. Esto es una puta falacia, esto es una mierda, esto es lo de siempre, ¿vale? Primero, ¿quién lo lanza? El que no lo tiene y no lo ha tenido nunca, nunca lo tendrá, porque sigue en ese pensamiento, sigue en esa historia y esto no es verdad. Y el que no quiere que lo tengas, hace exactamente lo mismo. Esto es una realidad. Esto, aunque parece una gilipollez, cuando te sales de estos tonos, los olvidas y dices, primero, el dinero de malo no tiene absolutamente nada. Lo que hay es un mal uso de él. Pero, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Es bueno? Sí. Entonces, ¿el dinero es bueno? ¿Que debería ser las cosas de otra manera? Sí. Pero no nos vamos a ir a mundos utópicos, ¿vale? Vamos a pensar en la realidad. ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Qué ha pasado en tu familia a lo largo del tiempo con el dinero? Y así estás tú actuando sobre el dinero. ¿Piensas que no te lo mereces? ¿Ves? Muchas veces piensas que es que, joder, ¿cómo voy a hacer esto si vale menos? Y resulta que hay gente que lo vende. Que no, que no, que no. De verdad. No te compliques la vida. Te lo mereces absolutamente todo. ¿Y eso del esfuerzo? ¿Cuanto menos esfuerzo? Mejor. A dejarnos de tonterías. Venga, chicos. Vamos a ver cómo está el mercado, que está muy interesante. Y a ver si luego nos dan alguna noticia que no sea demasiado mala. Los señores de los tribunales de justicia estadounidenses mega americanos y del mundo mundial. Venga. Comenzamos. Bueno, pues aquí tenemos al CEO de Binance. Se han pensado, se han pensado que renunciará y se declarará culpable de lavado de dinero. Esto es mentira. Es mentira. Él no se va a declarar culpable de lavado de dinero. Si se declarase culpable de lavado de dinero, automáticamente entraría en prisión. No, 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 no. La noticia, y creo que está un poquito más correcta, por aquí, no. Ahora vemos esta. Ay, 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 no la veo. Bueno, en realidad no es que se declare. Se declara culpable de no haber hecho lo necesario para que no se lavase dinero. Que es diferente, es decir, no aplicar la normativa estadounidense a su exchange para evitar ese lavado de dinero. No culpable de lavado de dinero. Que son dos cosas muy diferentes, pero bueno, es más fácil vender la noticia así, como siempre. Pero de esto, de que las noticias se vendan así, y mañana o un día esto os lo tengo que enseñar. Porque los culpables sois vosotros, o nosotros, los que las vemos. ¿Por qué? Mirad, yo tengo un vídeo, tengo dos vídeos que son exactamente iguales. El contenido del vídeo es igual. Y es precisamente sobre no charge, ¿vale? Uno se titula Aprende análisis on chain gratis. Visualizaciones. 170, 180. El mismo vídeo, ¿vale? Está grabado otro día, es otro tal, pero el contenido es exactamente el mismo. Título. Y está ahí. No vas a encontrar nada mejor en tu puta vida. 4.000 o 5.000 visualizaciones. Entonces, ¿qué me contáis? A mí cuando llega alguien y me dice, ¿estás haciendo cómo se llama eso? Mierda de esa que hablan en inglés. Ahora, un título muy llamativo. Pues claro, por la culpa es vuestra. La culpa es vuestra. Si el consumidor eligiese otra cosa, se pondría otra cosa. Pero como el consumidor no va a la lógica del título, va a lo llamativo, pum, pues es lo que hay que poner. No queda otra. Chicos, así que antes de decir, esto está mal, esto es una trola, esto no sé qué, pensad dos veces lo que hacéis vosotros. Que cuando señalas con un dedo, te señalan tres. En fin. Vamos a seguir con lo que teníamos que seguir, que es lo importante. Bueno, se han pensado que era tonto y bueno, pues al final la ha liado, el solito la lió y el solito la devuelve. Pero bueno, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, o no será de nuevas medidas, la de la ley sobre criptomonedas. ¿Cuándo? Hoy, a las 3 de la tarde, 3 de la tarde en Estados Unidos, 20.00 UTC, aquí está, 20.00 UTC, que serían nuestras 21.00 horas. Es decir, más o menos en cuanto estés viendo este vídeo aproximadamente, ¿vale? ¿Con quién van a estar delante de todo esto? El Fiscal General, la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, la Fiscal General de la Junta, Lisa Monaco y Rastin Belham, presidente de la CFTC. Así que bueno, veis que pone esta historia en desarrollo, es decir, no sabemos todavía qué ha pasado y qué pasará. En el momento que sepan más noticias, pues las tendremos y veremos cómo afecta el precio de Bitcoin en las criptomonedas. Si es amigable, si está bien, bueno, pues dentro de lo normal, las criptomonedas serán guay, estarán muy contentas y subirán. Y si no, pues fiesta, fiesta, esta noche fiesta, eso es lo que vamos a tener. Bien, en cuanto a los mercados, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, el SP500 no se ha movido demasiado, una caca de la vaca, poca leche, pero el Bitcoin ha estado moviéndose un poquitito ahí. Al final, fijaros cómo, bueno, esta línea de tendencia en realidad la tenía en una hora, pero la tenía marcada en una hora, ¿vale? Porque era un toque, 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 ¿vale? Una hora y lo tenía, veis, RSI, toque, 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 hasta que ha roto, inclusive después de romper, ha hecho pullback, pam, y se ha ido para abajo. Esto es súper importante, cuando veáis, tengáis una, vamos a verlo, ahí, venga, cuando tengáis una línea de tendencia bastante clara, se pierda, haga pullback y no consigue ganarlo, después, en esta caidita, puedes entrar en corto. Y lo mismo, ¿vale? Y lo mismo sirve para cuando rompes una línea de tendencia de alza y hacéis un pullback, es decir, a la inversa exactamente lo mismo, entras en ese pullback, si rebotas al alza, puedes entrar. Bien, dicho esto, ha cumplido perfectamente, se ha ido a una zona de mínimos, ¿a cuál? Pues al mínimo relativo previo al mínimo de la línea de tendencia. Bien, en cuanto a precio, no era más ni menos que una zona de mínimos intermedia, no ha habido nada más. En cuanto a precio, si vamos a cierres, bueno, pues esta zona de resistencia, 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 sí, ¿vale? Resistencia, es una línea más o menos, es una zona, no es un punto exacto. ¿Vale? Entonces, bueno, se ha apoyado ahí, no ha ido más y de momento intenta ahora volver a recuperar al alza esa línea de tendencia perdida e ir arriba. Tampoco es muy interesante esta línea de tendencia, tampoco es algo que sea la pera bimonera, así que la quitamos para que no nos... No tener demasiado ruido tampoco delante, que tampoco es muy bueno a veces, aunque yo suelo tener bastante. Por otra parte, de momento hemos peleado la zona del 50% del canal, la hemos superado, seguimos al alza, bien. Ha habido un par de trades muy, muy interesantes, ha estado muy, muy bien, la verdad, el día de hoy, sobre todo a la tarde, desde la apertura de los mercados en Estados Unidos. Así que bien, ahora que necesitamos en una hora, ¿vale? La línea de tendencia, que sí que la mantengo, ir a romperla. De momento hemos topado con 50% RSI, hemos vuelto a la caer, pero el mínimo ha sido ascendente al anterior. Con lo cual, ahora que buscamos un máximo ascendente y después de pasar el 50% RSI, apoyarnos en él para seguir al alza. Ahora, básicamente, ahora bien, que eso se cumple, cojonudo, pero tenemos aquí otra línea de tendencia, que es la que hay que romper. Por eso digo, pasar hasta donde sea, pull back y luego ya intentar romper esa línea. Si esta línea no se rompe, pues ya sabemos que volveremos a buscar estos mínimos en RSI, que en precio serán X, los que sean, a mí eso no me importa. Voy relativizando en base a ese RSI, que es un 10% de mi toma de decisiones, cuidado, que no es donde diga el RSI, va a misa. No, esto no es así, ni mucho menos. Bien, en cuanto a la zona de diario, seguimos en la misma pelea. Es decir, la parte superior de esa línea de tendencia no conseguimos romperla. Tampoco es que el volumen acompañe demasiado, así que bueno, pues no le podemos pedir peras a la higuera. Al tener un día de bajada, un día de caída, en retroceso y vuelvo a subir, pues posiblemente el volumen de ayer lo vamos a sobrepasar, seguramente. Entonces bueno, la vela no es mala, no deja de ser una vela a martillo. Digamos que la historia que nos cuenta es que los toros, perdón, los osos han intentado tirarlo y los toros han recuperado una parte importantísima de ese camino. Y vamos a ver cómo cierra, que es lo importante. Ayer tuvimos una Doji, si hoy volvemos a tener otra Doji, mañana podemos tener fiesta. ¿Por qué fiesta? Pues muy sencillo, porque lo que está pasando, primero, es que el RSI de una hora se relaja mucho. El RSI de cuatro horas se vuelve a relajar a la zona de soporte. El RSI de diario sigue relajándose, ¿vale? Y ese es un poquito el camino que se busca. Hay gente que se ha asustado mucho, ¡ay, de miedo! Pues que no son bajadas importantes. También son movimientos que vienen bien, porque para los que también hacemos trading en el muy corto plazo, bueno, pues nos viene bien. A ti hay que haber meneo, si no hay meneo no sacas nada. Por eso como cuando mucha gente dice, joder, siempre se gana así de tal... Que no, que no, que hay veces que por mucho que quieras el mercado no se mueve y tú no vas a hacer operaciones. No vas a operar. Te tienes que ir a temporalidades muy, muy pequeñas, con apalancamientos muy grandes y personalmente no me quiero, no, 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 ni quiero, ya lo hice en su día, pero ahora a día de hoy no me hace falta ese estrés. Con lo cual, ¿para qué? ¿Para qué? Si ya tengo otras entradas de dinero. No tiene sentido, pero ninguno, ninguno, ¿vale? Entonces, ser un poco coherentes con las cosas, sobre todo al que dice algunas veces algunas tonterías al respecto. Bien, de momento dentro de este canal estamos bien, seguimos totalmente alcistas, a pesar de lo que mucha gente dice y a lo que algunos también quisiéramos. Cuidado, yo soy el primero que quisiera un retroceso a la zona de 31 y medio, pero de momento no se da. El total market, ahora vamos a ver el tema de la dominancia de Bitcoin. El total market retrocede un poquito, ha ido a tocar la zona de soporte del 1,35 y bueno, pues de momento ahí se mantiene. Ya lo ha hecho un montón de veces a lo largo de todos estos días. Que sigue en esa zona de la dominancia de Bitcoin. Sube, ¿por qué sube? Falta de confianza en las altcoins. Se ha salido dinero de altcoins y se ha ido a Bitcoin. Tan sencillo como eso. Y además, ha habido precios en los que se ha comprado muy bien y se ha enchufado ese dinerito. ¿Dónde? En Bitcoin. No en las altcoins. Si Bitcoin retrocede, las altcoins retroceden más, como norma general. Siempre va a haber alguna que destaque, esto es lógico. Pero, ¿el dinero, la confianza dónde se va? A Bitcoin. Cuando hay gente que, yo veo algunas veces en YouTube, que ponen la típica pregunta de ¿Qué monedas holdearías tú? Te ponen, bueno, claro, las tonterías muchas veces, ¿no? Y la mayoría dicen, al final siempre ganan Bitcoin, 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 Bitcoin. Pues ahí está el resultado. ¿Vale? Si te dan a elegir entre otras, bueno, pues hay un poquito ahí. Bueno, otra cosa importante es que, bueno, si vemos BNB, la dominancia, fijaros, ¿eh? Bajando un 2,5%. Está perdiendo bastante en el mercado, es algo que es normal. Ya lo recuperará. Esto es una cuestión de tiempo. Yo estoy fuera de BNB hace mucho tiempo, ya lo dije, lo cambié por Bitcoin Cash y ya está. Y ahí está. Por otra parte, bueno, el precio del dólar parece que se quiera sentar en esa zona que teníamos ahí marcada. Veremos a ver si hace ahí la paladiña y sigue bajando o empieza a rebotar. No sabemos lo que va a pasar, yo no tengo ni idea, sinceramente. Y en cuanto a las altcoins, bueno, ahí tenemos a Runic, que estaba para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Verá indecisión. Vamos a la parte más negativa. Tenemos ahí a Tomo. Tenemos a CTRS, 56% de la caída. Levery Cage, bueno, no cuenta mucho. Siatcoin, 17%. Los SLPs pierden un 10%. ARDR, casi un 10% también. PHB, otro 9,23%. Illumium pierden casi un 9%. Voxel, un 9%. XVS, un 9%. Aero, un 9%. FX, 8,5%. 8,5%, 8,5%, 8,5%. Melos, 8,32%. SLK, 8,37%. Viberate, 8,39%. Tremendo los monitos, los Apes, un 8,32%. Stork, un 8,33%. Hay un huevo de pérdidas. Fijaros. Bitcoin en este momento está perdiendo un 1,21%. ¿Vale? Y aquí estamos hablando de 8% a punta pala. ¿Vale? Por hacer una media. 10, 9, 8, 8, 7 altos. ¿Vale? De criptomonedas. Oye, cuidado, que no estamos hablando de cualquier gilipollez. ¿Vale? Final a las Algorand. Final a las Ceres, Lina. ¿Vale? Juan, como mi primo. 7,73. Alice. ¿Vale? Entonces, hay aquí cosas. Cuidado. Crypto.com. Oh my God. O Mg o Misego. Loom. Blueprint. ¿Vale? Ahí sí tenemos un 7,15. Enjin. Coti. ¿Vale? O sea, Basic Attention Token. Un 6 y pico. Entonces, Bitcoin, 1%. Alcoin, un huevo por ciento. ¿Vale? Y esto es lo que tenemos que tener muy, muy, muy claro. ¿Nos da oportunidades? Claro. Pero si ahora Bitcoin le da por seguir bajando, a esto vale. Le va a dar por seguir bajando más. ¿Sí? Bien. Vamos a la parte positiva, que no hay mucha, porque si veis, empieza aquí ya lo rojo. Estamos en ceros, unos y tres y ya está. O sea, Mob, ¿vale? Ha metido un pepino hace importante. Se está desinflando, como es lógico. ¿Vale? Lo he intentado, pero es lo que hay. El mercado está así. Los cortos de Bitcoin suben un 15%. Ay, 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 ay. Vamos a ver ahora la relación. Y esto sí que te importa. Esto sí que te interesa. Vamos a ver la relación de los cortos. Super, OKT, 5%, OKB, OKB, 4%, RIO, que aguanta, aguanta, pero ya le queda poquito que aguantar. Y, bueno, BLZ, PDX. Bien. Vamos a los cortos de Bitcoin, porque esto es interesante. Vamos a ver, por ejemplo, por ejemplo, qué pasó, esta última subida que hubo de cortos, ¿vale? Qué pasó entre el 15 de julio y el, podemos irnos al 22 de septiembre, ¿vale? Pues vamos a Bitcoin y vamos al 15 de julio. Vamos a hacerlo aquí, que está un poquito más limpio. Entre el 15 de julio, 11, 12, 13, 14, 15 de julio, ¿vale? 15 de julio estamos aquí, tocando. Y el 22 de septiembre. ¿Dónde está el 22 de septiembre? 14 de enero, 22, ¿vale? Ahí está. Es decir, hubo una caída de Bitcoin de aproximadamente del 15%, más o menos, ¿vale? Cortos, subiendo, perdón, aquí, Bitcoin cayendo. ¿Qué ha pasado entre el 27 de septiembre y el 9 de noviembre? ¿Vale? Pues yo me voy a Bitcoin, al 27 de septiembre. 17, septiembre, 27, aquí, más o menos, ahí, y el 9 de noviembre. ¿Dónde está el 9 de noviembre? Octubre, noviembre, sábado, 8, 9, ¿vale? Ahí, subida de un 40%. ¿Vale? No sé, a lo mejor tiene algo que ver, ¿vale? Lo digo, ¿por qué? Para que, bueno, y luego ya si queréis hacer backdesting, lo hagáis, evidentemente. Pero funciona, claro que funciona. Ahora bien, está, por ejemplo, ahora mismo los cortos están en un punto importante. Si pasan esta zona hacia arriba, es cuando se empiezan a poner la cosa tonta y a decir, vale, vamos a hacer que Bitcoin tenga una caída. X, la que sea. X, ¿vale? Entonces, ojo con esto. Vigilarlo. Simplemente os lo cuento, os lo digo, para que tengáis una herramienta más a la que acudir en un momento dado si tenéis dudas. ¿Vale? Una de las herramientas que ya lo hemos visto mucho, esto es ya muy viejo, ¿no? El invertir la escala. Si yo veo Bitcoin al revés, digo, ostras, esto está cayendo. ¿Qué pinta tiene? ¿Qué pinta tiene esto? Ostras, pues de momento parece que está en una zona donde se podría soportar, pero quizás este pivote que hay aquí en 47, 7, 48, ¿vale? Podría ser una zona de caída. Podría ser. Pero también está dentro de una formación bastante clara que he ido respetando. Un toque, ¿veis? Un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques. Entonces, es posible que rebote a este punto en la línea de tendencia, o un sitio aproximado, ¿vale? Que pruebe. Ha perdido, ¿vale? Si lo vemos al revés, ha perdido una zona de soporte. ¿Vale? ¿Qué hago cuando pierdo una zona de soporte? Pues intento volver a probarla. A ver si consigo volver a romper la lanza. Entonces, si yo vuelvo a su sitio, digo, vale. Entonces, si yo he pasado una zona de resistencia, a lo mejor tengo que venir a probarla. En algún momento iremos a probarla, ¿vale? A mí no me cabe la menor duda. Eso de, este precio es un precio que no vas a volver a ver. Si os lo puedo decir, ¿veis? Porque el precio que tenéis en la web, con todo lo que hay, incluido los cursos, es un precio que no vais a volver a ver. Eso es seguro. Entonces, pero aquí no. Aquí el mercado cambia. El mercado varía. El mercado es diferente. ¿Vale? Entonces, bueno. Así que, bueno, tenerlo en cuenta y que, bueno, son pequeñas cositas que os pueden ser útiles. De vez en cuando las repito, porque sí que hay gente nueva en el canal que a lo mejor no ha visto nunca estas cosas. Y a lo mejor hay gente que es muy lista, que ya lo sabe todo y que, pues, ya no le hace falta que se lo diga. Pero yo prefiero preocuparme de los nuevos, que son de los que hay que preocuparse, porque de los que ya sabéis, vais solos. Bien, dicho esto, vamos a ver qué noticias nos traen, qué nos dicen estos señores del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es lo más importante en el día de hoy, a pesar del tema de CZ, que dan mucho humo. Para mí lo importante es esto y a ver qué narices es lo que nos tienen reservado. Así que, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que han de venir. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.